La batalla constante del coronavirus contra las vacunas. Con el pasar del tiempo, el virus ha ido cambiando, ya que ha introducido mutaciones puntuales en su secuencia génica, muchas de las cuales se traducen en cambios de aminoácidos en sus proteínas. Esos cambios permiten que el virus adquiera ventajas evolutivas en el proceso de adaptación a nuestras células y organismos, que son el medio en el que se replica. Las vacunas, un obstáculo en el camino del COVID-19. Cuando el virus se encuentra a más personas con inmunidad, se ve en la obligación de enfrentarse a las defensas con las que antes no se encontraba, además de tener que competir entre sí con otras variantes. Por ende, las variantes que ganarán serán aquellas que tengan una ventaja sobre variantes previas no preparadas para ese nuevo escenario inmune. Los virus tratan de solventar este paradigma de lo que se gana por lo que se pierde, con mutaciones que afecten mínimamente a su capacidad infectiva y replicativa, y que al mismo tiempo sean capaces de evadir parcialmente las defensas del organismo. Además, el virus cambia parcialmente algunas de sus proteínas más inmunogénicas, como la proteína S, en un proceso denominado deriva antigénica. En caso de que nuestros anticuerpos se adapten a las nuevas mutaciones, podrían tener un proceso de adaptación denominado hipermutación somática, que se deteriora con la edad. De esta forma, los linfocitos B, productores de anticuerpos frente al virus, también pueden mutar para mejorar la capacidad de unirse a las proteínas del virus y neutralizarlos. El escenario cambiante de la lucha entre virus y hospedador se juega a dos bandas. El virus tiene que evolucionar y adaptarse continuamente a la situación inmune cambiante, o de lo contrario, extinguirse. Fuente BDC Mundo Fuente BDC Mundo Fuente BDC Mundo Fuente BDC Gracias.